¿Qué pensamiento de poder necesitan en estos momentos? Los leo, también un poco la energía que podáis estar viviendo. Deseo perdonar, perdonarme a mí mismo a mí misma y perdonar a los demás, me liberará del pasado. El perdón es la respuesta a casi todos los problemas. El perdón es un regalo que me hago a mí mismo a mí misma. Perdono y soy libre. ¿Qué quiere decir este pensamiento de poder que os ha salido en estos momentos? Sobre todo por si estáis viviendo alguna situación en la que sintáis que se repite una y otra vez. Esto siempre es con personas con las que interactuáis en vuestras vidas, ya sea en lo sentimental, ya sea en el trabajo, ya sea en las amistades, donde deseo perdonar. Es una manera de decir también que queréis hacer algo, queréis llevar ese deseo hacia adelante. Bueno, pues es el momento de que lo hagáis. Sobre todo de perdonar a los demás. Perdonar también situaciones o acontecimientos del pasado os va a liberar, os va a hacer sentir también bien, os va a hacer sentir que podéis avanzar hacia adelante en vuestras vidas mejor. Y el perdón pues va a ser un regalo tanto para vosotros como para las personas hacia las que, bueno, digamos, ejercáis ese perdón. Por eso dicen que os hagáis ese perdón a vosotros mismos, pero también a los demás, porque eso os hará libres también en todos los sentidos. Os hará libres, os hará sentir mejor y os hará vivir mejor el presente que estéis viviendo también. Gracias.